Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate ya A ver que dice el jurado de la competencia que después va a tener que salvar Ojo, va a tener que salvar más adelante Vamos a arrancar todo esto a tu Ok Mortero Señoras y señores, baila conmigo Pop, vamos Pop, vamos Pop, vamos Pop, vamos Muy bien Morterito, dale señores, presentación Vamos a ver que le pareció al jurado de la competencia Bueno, bien Morterito, te veo bien viejo, físicamente cada vez mejor Te notan que andas laburando mucho, importante eso Vamos hasta el jurado, por favor, Rubia Carmilia, ¿qué le pareció la presentación? Adelante ¿Qué tal chicos? Buenas noches, hoy me hice este peinado en olor a Ale Solo que él ya es natural, tuve 10 horas en la peluquería, yo te pregunté, ¿hay alguna forma de hacer ya no se puede más hacer rulos para tener para siempre? El mío es natural ¿Qué pasó? ¿Conocés los un paloompa? ¿Conoces los un paloompa? ¿Conocés los un paloompa? ¿Conocés los un paloompa? De Charlie and the Chocolate Factory? ¿No conocés? ¿La fábrica de chocolates? Igualito un un paloompa. ¿Me hiciste acordar? Es mi libro favorito de la infancia. Perdón, ¿pero eso es bueno o es malo? ¿Qué? ¿Es bueno o es malo? Y vos sabés que no sé si es bueno o es malo, pero me recordó a Charlie and the Choc a la Factory, bueno, de mi libro favorito de la infancia. Vi bastante bien, pero algo me faltó. No sé si era tu problema del vestuario que se te iba escapando, no sé si era mortero que está todavía con la señora en la cabeza. Es como que están ahí, están ahí, y no sentí que para ustedes fue la última vez que bailaban hoy. Yo le pido a todas las parejas que sientan que este es su último baile, que pongan todo de acá, pero vamos a ver qué dice el resto de mis compañeros. Más adelante, gracias. Chicos, por favor, al dual, gracias, morterito, gracias.